Yo vine a recibir el poder del cielo Yo vine a recibir el poder del cielo Va bajando el poder, va bajando el poder El Espíritu Santo en aquel acto El va bajando el poder, va bajando el poder El Espíritu Santo en aquel acto 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 Yo vine a adorarme, yo vine a recibir, esto desde el cielo, yo vine a recibir, esto desde el cielo es maravilloso. Yo vine a adorarme, esto de la paraíso, eres vivir, tus acuerdos te atiendanlo. Yo vine a adorarme, esto de la paraíso, eres vivir, tus acuerdos te atiendanlo. No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!